Bueno, déjeme decirle que a finales de este mes se va a llevar a cabo un magno evento dedicado a conocer y difundir la importancia de la televisión educativa. La Dirección General de Televisión Educativa convoca la octava muestra iberoamericana de Televisión Educativa 2008, donde participarán 14 países y 100 especialistas de 58 instituciones dedicadas a la educación. El evento se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes. Al momento tenemos ya registradas 150 producciones de personas que están participando en el concurso y que eso nos habla del interés que existe de los jóvenes. El propósito es conocer y difundir la importancia de la televisión educativa, así como su impacto en la sociedad. Tendremos en la muestra 20 exposiciones interactivas, 12 talleres de televisión, 12 presentaciones de proyectos, 7 charlas académicas, 5 mesas temáticas, 3 conferencias magistrales. La muestra será oportunidad para que instituciones públicas y privadas intercambien experiencias. Nos permitirán trabajar con mucha seriedad en materia del análisis de la televisión. Entre los destacados participantes se encuentran Fernando Sabater, Mardonio Carballo y Cris en Calónico. Para México al Día, Adrián Valle Ramírez.